Vale, como voy a cambiar el router de sitio, pues no me llega con el cable que me lo puso el técnico. Entonces tenía este viejo cable coaxial guardado por casa, que en un extremo ya tenemos el conector hembra colocado. Vale, y en el otro pues nada, está cortado, no sé por qué, pero bueno. Entonces lo que os voy a enseñar es cómo colocar un conector aquí, un conector hembra coaxial, para poder prolongar el cable y que me llegue a donde me dé la gana. Bueno, este tipo de conectores, ¿vale? No son reutilizables, porque van ahí prensados y habría que destrozarlo para sacarlo. Pero venden este, que lleva como una rosca, que se enrosca en el cable y es muy sencillo de colocar. Así que os explico cómo se hace. Vale, he marcado por aquí, que es la medida que necesito. Entonces cogemos y lo cortamos. Vale, esta punta para guardar. Ok. Vale, aquí ya tenemos el cable cortado, con el trozo que necesitamos. Y aquí el conector que os he enseñado, que lleva ahí la rosca para al lado del cable. Y esta que es la que se conecta al router o al otro cable. Nada, para instalar este conector hembra coaxial. Colocamos ahí al lado. Vale, y vamos a quitar el plástico, lo que ocupa la rosca. Pero bueno, vamos a darle un milímetro menos, ¿vale? De la longitud de la rosca. Y ahora, con cuidado, ¿vale? No apretéis mucho con el puter, porque si no, traspasaréis el plástico y traspasaréis la malla. Y no hay que cortar la malla. Entonces, con pulso y paciencia, vamos a cortar alrededor. Y ya estaría. Ahora quitamos esta capa, que es como un papel de plata que lleva. Ok. Y cogemos la malla y la tiramos hacia atrás. Vale, y ahora vamos a cortar este trozo de plástico, que está abajo de este trozo de papel de plata, para descubrir lo que es el cable de cobre. Entonces, tampoco me voy a arrimar a tope a la malla, voy a cortarlo ahí a dos milímetros. Pues bien, ahora cogemos el conector y es muy sencillo. Pasamos por el agujero y vamos roscándolo. Como si estuviésemos poniendo una tuerca. Y lo roscamos hasta que la haga tope, ¿vale? No os preocupéis que os dais cuenta de que hace tope, porque el plástico ahí dentro, lo veis como aún no llega. Pues nada, hay que seguir girando. Si veis que va duro, porque se pone duro, lo cogemos con los alicates y nos ayudamos. Un saludo. Hasta que no podáis más. Vale. Vemos que ya está aquí la pieza de plástico, ¿vale? Ya está haciendo lope, por eso no entra más. Y ya estaría. Esto gira para ponerlo en el otro lado. Ahora, ¿qué hacemos para unir esto con el cable que ya tenemos? Pues venden también este componente, ¿vale? Que es un macho-macho, un conector macho-macho de cable coaxial. Que el funcionamiento es muy sencillo. Se coge, vamos a quitarle un pelín, ¿vale? La longitud del cable. Vale, ahí me gusta más. Y entonces metemos este macho y lo roscamos. Y ahora iríamos al otro cable que tenemos en el router. Voy a hacer la otra punta y os lo enseño. Vale. Y hacemos lo mismo. Roscamos el otro extremo. Y nada. Ya estaría hecho el empalme y la prolongación del cable coaxial. Y se queda fuerte. Pues ya habéis visto lo sencillo que es cortar, empalmar y colocar estos conectores coaxiales. Y así podemos hacer la combinación que necesitemos para poner el router donde nos dé la gana o la toma de internet o lo que necesitemos. Como con este conector macho-macho. Y este conector hembra. Hemos hecho el cable a nuestra medida. Y de una manera muy sencilla. Bueno, nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle like. Suscribiros a mi canal si aún no lo estáis. Y ya sabes, nos vemos en el próximo vídeo de Clubitv. Hazlo tú mismo. ¡Hasta luego!